Bien, como ya habíamos hablado la última vez, ahora vamos a explicar cómo funciona en este caso la cuenta Banesco para hacer transacciones internacionales, ya sea que estemos en Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina o cualquier otro país en el que nos encontremos, es simplemente activar la dirección IP y luego entonces podemos llegar a realizar nuestras operaciones bancarias desde el extranjero. Bien, vamos a ingresar entonces a nuestro usuario un momento y ya volvemos. Ahora ingresamos entonces nuestra clave una vez que se ha aceptado. Muy bien, ahora nos da acceso ya a la cuenta. Una vez que entramos a nuestra cuenta, ya aquí nos empieza a dar algunas informaciones básicas, ¿cierto? En el lado lateral izquierdo ya vemos algunas de las cosas que podemos llegar a realizar, son muchas funciones, en el caso de Banesco cuenta con muchas herramientas, realmente la mayoría no las llegamos a usar, pero las herramientas básicas de las que disponemos pueden ser las consultas de los movimientos, las tarjetas, en este caso ya sea débito y crédito, inversiones, todo eso. Eso ya no me voy a explayar en toda esta explicación porque yo creo que es redudar un poco. Lo que nos interesa es cómo activar nuestra cuenta para llegar a realizar operaciones desde el extranjero. Entonces, bueno, para eso nos vamos a la parte de requerimientos. Buscamos un momento la gestión de requerimientos, que es la que se encuentra aquí, y nuestro caso sería reportar un requerimiento. Como mencionamos, estos nombres varían un poco dependiendo del tipo de banco. En BNC se llamaba conexión internacional. Entonces, simplemente seleccionamos el tipo de cuenta que queremos gestionar, seleccionamos la cuenta, y ahora el tipo de requerimiento. ¿Qué es lo que nosotros queremos realizar? Pues sencillo, nosotros queremos realizar operaciones desde el extranjero. Aquí menciona notificación para operar la banca digital desde el extranjero. Eso es lo que nosotros queremos. Pueden leer esta sección. Yo no la voy a leer porque, como verán, tengo poco tiempo porque la sección de banesco se cierra muy rápido. Así que quiero hacer esto de manera dinámica y sin perder tanto tiempo en leer los detalles. Esto es algo que ustedes pueden hacer cada cual en su casa y en el momento de hacer esta operación. Ok, el cliente reside en el extranjero o en este caso quiere viajar. Ustedes pueden seleccionar la que más les convenga. Yo colocaré que reside en el extranjero. La nacionalidad, se colocan lógicamente si son venezolanos o si son extranjeros. En este caso es la persona de contacto, ¿cierto? Entonces, en este caso yo colocaré mis datos. Sería la persona de contacto y, simple. Ya tiene mis datos cadastrados rápido. Muy bien, le doy continuar. Pero un momento. Ya aquí me aparecen los datos. Seleccione el país en el que usted va a residir o en el que ya está residiendo. En mi caso sería Brasil. Yo puedo colocar otro país, ¿no? Pero en este caso el requerimiento me sirve a mí. Si ustedes están en Perú, como mencionábamos, en Chile, en España, incluso, en Uruguay, en Panamá, en cualquier estado. O en este caso cualquier país. Ustedes simplemente seleccionen el país de residencia y lo colocan aquí. La fecha. Colocaré la fecha de hoy, que es 24 de diciembre. El inicio. La fecha de salida, perdón. Aquí es donde seleccionamos la siguiente fecha. 2022. Un momento. Hasta mayo. Simple. Cualquier fecha que ustedes quieran aquí. Yo lo colocaré hasta el 31. Ya una vez ya tengo las dos opciones. Al combinar el registro, nos dicen que usted requerirá, ta, 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 ta. Ok. Y aquí me está diciendo que tengo que apurarme. Muy bien. Seleccionamos todas estas opciones. Listo. Ustedes leen después con Carlos. Continuamos. Esto es porque el banco no está detectando movimientos, porque estoy leyendo algunas cosas. Observaciones. Ninguna. No me interesa ninguna observación. Simplemente voy y listo. Y aquí he hecho la mayoría de los pasos. Ya tengo mi requerimiento activo. Simplemente le doy en confirmar. Y ya apareció. Ok. Tenemos la opción de imprimirlo. Les recomiendo que impriman ese requerimiento. Es importante. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones puede ser que el banco ya no reconozca las operaciones desde el extranjero. Y ustedes lo que hacen es colocar el seguimiento. Ahí siguen las otras opciones. Lo que aparece allí es el seguimiento y el requerimiento. Entonces yo coloqué hasta mayo. Pero digamos que ya en enero la cuenta ya no me permite hacer operaciones desde el extranjero. Yo simplemente ingreso nuevamente el requerimiento. Y ya se va a detectar que ya yo hice el requerimiento para operar desde el extranjero. Y me va a permitir usar nuevamente la cuenta. Esto en el caso de que ocurra. Comúnmente no ocurre. Pero como les menciono. Lo ideal es que ustedes guarden el requerimiento. Y lo tengan anotado en algún lugar. Así evitan cualquier problema. Entonces salvamos. Bien. Yo coloco aquí que fue Brasil. Simple. Ya fue guardado mi requerimiento. El número de requerimiento ustedes lo ven aquí. En esta sección. Lógicamente no va a aparecer para ustedes porque lo estoy borrando. Cerramos entonces la operación y volvemos a nuestra cuenta originalmente. A partir de ahora ya las operaciones son posibles. Aquí podemos hacer algunas aclaraciones. Y les voy a enseñar un truco que yo uso para evitar el uso constante de las claves de operaciones. Algunos lo que hacen es que colocan como medio de autenticación. No vamos a decirlo así. En el caso de las claves de operaciones especiales. Es suspensión del servicio. O suspensión de la clave temporal al celular. En este caso cuando ustedes suspenden esta opción. Cuando ustedes seleccionen esta opción. Ya la clave de operaciones no llegará al celular que está cadastrado en Venezuela. O registrado en Venezuela. Sino que llegará a su correo electrónico. Pero cuando ustedes hacen constantes transferencias o operaciones bancarias. Especialmente cuando registran cuentas. Lo ideal es que no tengan ese problema de estar recibiendo clave de operaciones. Porque se demora mucho y se pierde mucho tiempo. Entonces lo ideal es que ustedes usen otros medios. Aquí voy a salir un momento de la cuenta. Y les voy a enseñar entonces como yo uso la aplicación de Banesco. Para hacer mis operaciones bancarias. Registrar cuentas. Y solamente con una única clave de operaciones. Para registrar en este caso el uso de mi teléfono. Porque lo que se va a autenticar es el teléfono. Y no en este caso la cuenta bancaria a la que se va a transferir. En este caso como mencionamos. Cuando ustedes usan la plataforma en línea. Tienen que hacer una autenticación cada vez que harán transferencias. Independientemente si reciben el extranjero o no. Ya sea que envíen la clave. En este caso a su correo electrónico. A su celular. Deben siempre realizar esa autenticación. Especialmente cuando son cuentas nuevas. Si son cuentas registradas. Ya no hay ningún problema. Podemos aquí ver una operación rápidamente. Voy a hacer una transferencia a uno de mis bancos. Veamos tercero. Envanezco. Selecciono la cuenta nuevamente. Y aquí para un momento mientras busco en el directorio los datos. Muy bien. Una vez ubicada entonces mi cuenta. Simplemente coloco la cantidad que quiero enviar. Voy a enviar a un boliva. Coloco que será un pago. Y listo. Coloco aceptar. Ya la cuenta está registrada. Recuerden no estoy registrando una cuenta. Así que la transferencia se realizará de manera exitosa. Sin ningún problema. Lógicamente como es una cuenta diferente de otro banco. Entonces me va a mandar ese mensaje. Pero la transferencia ya fue realizada. Por el valor de un bolivar. Si fuese una cuenta nueva me pediría la clave de operaciones para autorizar esta transferencia. Ahí es cuando entra en juego entonces como mencionamos la aplicación de Vanesco que ahora les mostraré como usarla. Ok. Ahora vamos entonces el video hasta aquí. Y ya volvemos con la otra explicación. Bien. Una vez que entramos y ingresamos a las aplicaciones en nuestros bancos. Podemos ir a la Play Store. En nuestro caso. En mi caso. En la particular. Yo tengo la aplicación de Vanesco instalada. Entonces pero les voy a mostrar que tienen que buscarla con cuidado porque en el caso de Vanesco existen varias aplicaciones de Vanesco. ¿Cierto? Entonces nosotros nos interesa Vanesco Venezuela. Específicamente esa aplicación que ya apareció. En mi caso como ya está en este caso cadastrada o registrada en mi teléfono ya no tengo por qué bajarla de nuevo. ¿Cierto? Pero en fin. Si ustedes lo necesitan es así. Buscan Vanesco.be. Que es Vanesco Venezuela. Simplemente instalan y ahí empiezan a dar uso a la aplicación. Muy bien. Vamos un momento a la aplicación entonces. Cierro aquí el Play Store. Y me voy a las aplicaciones. Cuando ustedes ingresan a Vanesco por la primera vez. Antes de ingresar allí. Les pedirán la clave de operaciones para registrar su cuenta. Ustedes colocarán primero su usuario y después su clave para ingresar a la cuenta. Y finalmente la habilitación que en este caso es la clave de operaciones. Una vez que ingresan a esa clave de operaciones ya no será necesario usar otra clave de operaciones. Ya tendrán de manera indefinida el uso para esta cuenta de manera indefinida sin la necesidad de solicitar constantemente la clave. Como ya yo tengo todo eso habilitado entonces simplemente entro por biometría. Ingreso un momento aquí. Espero que la aplicación cargue. Y listo. Veo exactamente las mismas informaciones que tenía en la pantalla principal de la computadora. Lo tengo en esta aplicación. Lógicamente esta aplicación es mucho más limitada. No tiene todas aquellas opciones que habíamos mostrado al principio. Tiene muchas menos funcionalidades. Pero podemos consultar nuestro extracto, las transparencias que realizamos. Todas las operaciones están aquí prácticamente. Podemos ver el pago de servicios ya sea a nuestras propias cuentas. Podemos pagar también a terceros en Manezco. Podemos pagar también a mismo titular o a terceros en otro banco. Perdón, a otro en Manezco mismo. Podemos pagar los servicios y aquí nos aparece CorpoEleca, TV, MobileName, Movistar. En fin, podemos realizar también pago móvil. Enviar pago móvil ya sea para una persona que no está cadastrada en nuestro registro. Podemos llegar a enviar el pago móvil. Aquí me empiezan a aparecer algunos datos porque ya yo tengo copiada algunas transferencias. El límite para pago móvil y aquí se los menciona. 600 bolívares para una persona física y 1.200 para comercio o empresa. Otra cosa, aquí menciona prácticamente en este caso un resumen de las cosas que podemos llegar a hacer. En fin, aquí podemos entonces hacer transferencias. Una vez que ingresa colocamos la cuenta a la que queremos transferir, el monto. Esto solamente es un ejemplo. Aquí es la misma cuenta de Manezco. Lógicamente no puedo transferir a mi propia cuenta, pero simplemente para mostrarles cómo hacerlo. Una vez que ingresan todos los datos, simplemente continúan y aquí me aparecerá el nombre. Lógicamente va a dar un error porque es la misma cuenta. Que se no va a aceptar. Pero esto es una manera sencilla de usar la aplicación de Manezco. En este caso la cuenta sin la necesidad de operaciones. Otra cosa que pueden hacer aquí es registrar la cuenta. Transferir un monto mínimo. Por ejemplo, digamos que esta cuenta no existe en mi directorio. Yo simplemente registro con un monto mínimo a vuestra pequeña transferencia. Y cuando continúo, simplemente guardo ese registro. Vamos a mostrarles un momento con una cuenta real para evitar este problema. Voy a buscar una cuenta real. Voy a salir un momento de esta sección. Voy a buscar una cuenta real en una de mis informaciones. Yo tengo una cuenta por aquí guardada. Estos son comprobantes de transferencia. Voy a seleccionar cualquier cuenta. Igual voy a conseguir registrarla. Digamos que yo quiero transferir a una de esas cuentas que están allí. En este caso son terceros en otro banco. Simplemente le doy aquí. Él ya me reconoce la cédula. Me reconoce la cuenta bancaria. Y el nombre del beneficiario, no. El nombre del beneficiario sí tengo que seleccionarlo yo. Sería. Entonces, el nombre. Colocamos. Simple, un nombre cualquiera. Es necesario que coloquen todo el nombre completo. Colocamos el valor de la transferencia. Puede ser ese valor. Y continuamos. Entonces, seleccionamos la cuenta de la transferencia. Continuamos. Listo. Ya tengo la cuenta aquí registrada. Es una cuenta correcta. Colocamos en confirmar la transferencia por este pequeño valor. Y seleccionamos esa casilla que aparece allí. Agregar al directorio de beneficiario. Pronto. Listo. Sencillo. Ahora coloco el mismo nombre. Y confirmo la transferencia. Listo. El beneficiario ha sido agregado de manera exitosa. Este registro me permite que ahora no solo puedo hacer transferencias a través de esta aplicación, sino que puedo hacer la transferencia por la plataforma sin la necesidad de la clave de operaciones. Puedo hacer todas las transferencias que yo quiera a través de esta opción sin clave de operaciones. Si hagamos que quiero transferir a otra cuenta un valor similar, selecciono simplemente la cuenta. Me voy un momento al banco. Selecciono los datos nuevamente. Perdón, no me los está reconociendo. Para eso simplemente nos vamos a inicio y colocamos otra vez que vamos a transferir para otros bancos. Ok. Me reconoce la cuenta. Perdón, la cédula, la cuenta. Y ahora simplemente coloco el nombre del beneficiario. En este caso se llama Alejandra. Muy bien, coloco el nombre de Alejandra, el mismo monto. Yo estoy colocando un monto muy, muy, muy bajo porque lógicamente no voy a transferir una cantidad grande para una persona que no conozco. En este caso son personas a las que le he hecho transferencias. Pero simplemente estoy usando sus cuentas como un ejemplo. No es nada de me poses aquí. Muy bien, coloco esta cuenta, el pago. Recuerden que esta cuenta no está registrada en mi directorio. Así que yo simplemente le doy continuar. Confirmar la transferencia. Se ha realizado. Nuevamente ingreso. Simple. Y simplemente coloco el nombre con el que yo quiero reconocer a la persona. Se llama Alejandra. Coloquen hasta el apellido. Josefino. Coloquen hasta el final. Yo estoy colocando solamente como represa. Porque como mencioné, no es una cuenta que voy a usar para transferir constantemente. Pero la estoy usando como un ejemplo aquí. Porque mal el nombre anteriormente. Pero eso no importa. Si lo rechazan igual, esto es un ejemplo. No es una transferencia real. Muy bien, esto es una manera simple de usar la cuenta de Vanesco. Una vez que ya hemos habilitado esta aplicación, podemos hacer tantas transferencias como quisiera. Esto aplica tanto para las personas que residen en Venezuela, como para las personas que están recibiendo en el extranjero. Las dos opciones son las ideales. Pero esta considero yo que es la mejor. Porque nos permite transferir sin claves de operaciones constantes. Yo puedo hacer 20 transferencias en este momento. Y en ningún momento me pedirán la clave de operación. Hay diferentes bancos. Bancos del mismo Vanesco. Puedo realizar pagos móviles hasta llegar al límite. Lógico. Una vez que se me acaba el límite, ya no puedo realizar más pagos móviles. Puedo transferir a otras instituciones. La única cosa que no puedo hacer aquí. Y esto lo había comentado en el video pasado. Es transferencias inmediatas. Aquí solamente puedo hacer transferencias normales. Y transferencias por pago móvil. Las transferencias inmediatas solo se pueden realizar a través de la plataforma. Eso sí. Entonces aquí yo les recomiendo lo mismo. Registran la cuenta como les mencioné. Y luego se van a la plataforma y realizan transferencias inmediatas. Esto aplica. Esto es igual que un pago móvil. Solo que es a través de la cuenta bancaria. Y la transferencia se realiza al momento. En el caso de que la persona tenga habilitada la opción de transferencia inmediata también. Ojo con eso porque a veces puede dar el caso que no resulta. Pero es porque la persona no tiene habilitada la opción de transferencia inmediata en su banco. Pero son opciones diferentes. Muy bien. Esta era entonces una muestra de lo que podemos llegar a hacer con las cuentas de Vanesco. Espero que este video les haya gustado. Y esperamos volvernos a ver pronto. Pueden consultar los otros videos que están aquí. Que les dejaré el link encima. Las diferentes opciones de servicios que nosotros también ofrecemos. Ya sean transferencias bancarias para Venezuela. Recibir dinero también de Venezuela. En fin. Dejaré también aquí mi número de teléfono. Para que puedan entrar en contacto conmigo. Y mandarme algún mensaje. O incluso si quieren recibir algún servicio de mi parte. También estoy a la hora. Bien. Me despido. Yo soy Robert Martino. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video.